Bambú Airways anuncia su intención de comprar hasta 12 Boeing 777X. Avatar Airlines, la nueva low cost que podrá operar aviones Boeing 747. Grupo Aeroméxico analiza la adquisición de nuevos aviones, podría ser Embraer o Airbus. Continúa vigente la orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga, Segura Aspa. El fin de una era, Aerolíneas Argentinas le dice adiós al Airbus A340. Los saludamos desde la cabina de Transponder 1200 en esta nueva edición número 21 del informativo de Transponder 1200 con el resumen de las noticias más relevantes de la semana. Soy Roberto Martínez Armendariz, iniciamos. La nueva aerolínea vietnamita Bambú Airways anunció su intención para poder adquirir 12 Boeing 777X. Si todo sale como lo previsto, el pedido podría ser una realidad en el segundo trimestre del año 2020. Así lo informó el presidente de la compañía. Desde principios de febrero ya se sabía que la aerolínea tenía planeado adquirir este tipo de aviones de Boeing. Lo que era incierto era el número que tenían planeado adquirir. Este acuerdo podría llegar a alcanzar al menos 5 mil millones de dólares según precios de lista de la aeronave. El 777X sería el complemento perfecto para su actual flota de 787 Dreamliner de Bambú. Así lo afirmó Cuyet en entrevista. Lamentablemente, lo que no proporcionó fueron detalles financieros ni cuál será la variante que adquirirá. El inicio del año ha sido duro para Boeing ya que en todo el mes de enero no registró pedidos de aviones. Esto es un hecho histórico ya que no había ocurrido en más de 50 años y los pedidos en el mes de febrero también han sido demasiado bajos con tan solo un pedido de tres Boeing 737-800 Converted Frider. El Boeing 777X es la última serie de aviones de fuselaje ancho de largo alcance bimotor de la ensambladora norteamericana. Incorpora los nuevos motores General Electric GE 9X, nuevas alas compuestas con punta de ala plegables. Cuenta con dos variantes, el 777X8 y el 777X9. La versión 777X8 tiene capacidad de hasta 350 asientos en configuración de dos clases con un alcance de hasta 15 mil kilómetros. Mientras que la versión 777X9 es la variante más grande con capacidad hasta para 450 pasajeros en configuración de dos clases y con un alcance de hasta 13 mil 200 kilómetros de vuelo. Para transponder, 1.200 desde Colombia. Daniel Suárez. Desde el invierno del 2019 se ha trabajado para la creación de una supuesta aerolínea de bajo costo en los Estados Unidos. Avatar Airlines ha presentado al Departamento del Transporte y a la Administración Federal de Aviación un certificado de conveniencia y necesidad pública y la declaración de la intención para un certificado de operación respectivamente para poder comenzar a volar en la mayoría de la red de los aeropuertos de los Estados Unidos con equipos Boeing 747. De acuerdo con la aerolínea en proceso de creación, la intención es ofrecer boletos realmente de bajo coste, con hasta un 50% menos que las aerolíneas actuales. El modelo de negocio es operar aviones jumbo en mercados de alta densidad para poder cubrir los costes operativos. Según Michael Sheppin, vicepresidente ejecutivo y director jurídico de Avatar Airlines, la compañía comenzará a prestar servicios con cuatro aviones Boeing 747-400 de propiedad y agregarían 10 aviones adicionales al finalizar el primer año de operación. Los fondos iniciales de inversionistas de alto patrimonio serán utilizados para comprar 14 Boeing 747-400, la construcción de oficinas, centros de entrenamiento y la cobertura de los costos iniciales. De acuerdo con el plan a largo plazo, es financiar entre los primeros 3 y 5 años la adquisición de 30 aviones Boeing 747-8i al tiempo de construir sus propias terminales aeroportuarias, aumentando la capacidad de pasajeros pronosticada, mientras ofrecen costos significativamente bajos. Si Avatar Airlines es capaz de vender todos los asientos de sus aviones y la carga que lleva en cada avión es lo suficientemente grande como para sostenerse financieramente, podríamos comenzar a ver un modelo de negocio con gran impacto en mercados altamente densos. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Iñigo Burgaz. Grupo Aeroméxico se encuentra analizando la adquisición de nuevas aeronaves como parte de su plan de renovación de flota, pero aún no tiene claro cuál podría ser el nuevo caballo de batalla que podría incorporarse al esquema de flota. Según fuentes cercanas a las negociaciones y consultadas por la redacción de Transponder 1200, se analizan dos tipos de aviones de más de 99 asientos, por lo que la decisión podría centrarse en la adición y o sustitución de los aviones más antiguos, como los Boeing 737-700 de la flota de Aeroméxico y no de la regional Aeroméxico Connect. En la incorporación de nuevos equipos se plantean dos escenarios. Por un lado, la nueva variante de la brasileña Embraer con los E-2 y, por otro, el Airbus A220, que podrían ser los reemplazos directos de la flota de los Boeing 737 Next Generation, que tienen un promedio de 9.3 años. Lo cierto es que el Grupo Aeroméxico deberá decir pronto cuál será su plan de adición de nuevos aviones a medida que aumenta el tráfico de pasajeros y así hacer frente a la férrea competencia de las aerolíneas de bajo costo en México que cada día más aumentan su capacidad de asientos y ofrecen el mercado más destinos. El caso del Boeing 737 MAX ha eclipsado los planes de la aerolínea para esta ecuación, ya que desde marzo del año pasado no ha podido operar los aviones y tampoco recibir los que aún tienen en pedido con el fabricante estadounidense, esto debido a la puesta en tierra del avión a nivel mundial por los accidentes del Lion Air y Ethiopian Airlines, respectivamente. Al día de hoy, la flota de Grupo Aeroméxico suma 121 aviones entre los Boeing 737 Next Generation y MAX, Embraer 170 y 190 y el Widebody Boeing 787 Dreamliner. En 2012, la aerolínea comenzó un plan de renovación de flota luego de una inversión de 70 nuevos aviones, de los que 60 son Boeing 737 MAX y 10 Boeing 787-9 Dreamliner. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, reiteró que continúa la orden de aprehensión en contra del expresidente del Consejo de Administración de la Extinta Mexicana de Aviación a través de una denuncia penal que interpuso el Sindicato de Pilotos en el año 2011 por difundir información falsa a los inversionistas del Grupo Mexicana. De acuerdo con ASPA, Gastón Azcárraga es el responsable intelectual del desmantelamiento del Grupo Mexicana de Aviación, una de las aerolíneas más antiguas en el mundo, que dejó desamparadas a más de 8.500 familias desde el cese de operaciones el 28 de agosto de 2010. Reiteraron que debe comparecer ante la justicia mexicana y ser castigado conforme a derecho. Mientras tanto, un tribunal colegiado otorgó un amparo temporal a Gastón Azcárraga, dejando sin efecto la orden de aprehensión en su contra. Tanto el gremio como la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Ex-Trabajadores de Mexicana de Aviación condenaron el mal sistema judicial mexicano. A través de un comunicado, ASPA de México comentó, En agosto se cumplen 10 años del cierre de operaciones de Mexicana, largos años en que los trabajadores han escuchado muchas promesas y visto pocos resultados en materia de justicia. En ASPA de México seguiremos trabajando por las vías legales para que se reconozca su justa causa y el daño moral no quede impune. La aerolínea dejó de operar el 28 de agosto de 2010 por un mal manejo financiero, terminando un legado no solo en México, sino en todo el mundo. Más de un centenar de aeronaves quedaron en tierra y unas cuantas incluso varadas, mientras se veía cómo concentrar aviones y tripulantes en sus bases de mantenimiento en Ciudad de México y Guadalajara, en tanto se determinaba el futuro de la aerolínea pionera de la aviación en México. Desde la Ciudad de México para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Como lo anunciamos a finales del año 2019, la compañía Aerolíneas Argentina se encontraba en la recta final del proceso de retiro de sus últimos dos aviones White Body Airbus A340-300, cuatrimotores que fueron los caballos de batalla para sus rutas hacia Europa principalmente, que promediaban una edad operativa de 23 años. Es así que la emblemática Aerolínea del Cono Sur le dijo adiós a este gran coloso y a una época que se recordará con nostalgia. Fue este 17 de febrero que la aerolínea de bandera de Argentina se despidió del último A340, matrícula Lima Víctor, Foxport, Papayun, que operó la ruta entre los aeropuertos de Madrid y Buenos Aires con el vuelo Aerolíneas Argentinas 1133, marcando una histórica fecha para la aerolínea y trabajando para unificar la flota de largo recorrido. Al día de hoy existen 34 aerolíneas en todo el mundo que continúan operando este modelo. Se espera que ahora las rutas de largo recorrido sean operadas con los aviones bimotores Herbas A330-200, de los cuales posee 10 unidades su flota con edad promedio de 16 años. Estas serán las únicas unidades de largo recorrido y que operarán a la aerolínea de Argentina. En específico, este último A340-300 retirado tiene una edad promedio de casi 23 años y fue entregado por el fabricante europeo inicialmente a Air Canada. Posteriormente pasó a manos de Hester Cargo e Iberia. Y en el año 2013, la aerolínea de Argentina lo adquirió a través de un contrato de arrendamiento con la empresa BAM Aircraft Leasing and Management. La decisión del retiro de los aviones radica a la optimización de los costos de operación de las rutas de largo recorrido y el disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. De las 34 aerolíneas que continúan operando el equipo, varias planean también su retiro. Informó desde Ecuador, Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página en elarenas.com Es así como hemos llegado al final de este informativo de Transponder 1200. Agradecemos, puedan difundir esto a través de las diferentes redes sociales. Y recuerden que semana a semana vamos alimentando este podcast. Hoy, ya en su edición 21, con la información más importante del mundo de la aeronáutica y también del espacio. Agradecemos a todos nuestros corresponsales el favor de esta información y a usted quien es el más importante por escucharnos. También en la producción al señor Miguel Márquez. Y recuerde, nos escuchamos la siguiente semana. Mi nombre, Roberto Martínez Armendariz.